Hoy llega al mostrador de Ezequiel López una mujer Charter CIE en Gran Canaria, actualmente además vicepresidenta, abogada en ejercicio actualmente con un historial político importante. Estuvo en el consistorio de Agüimes como concejala y portavoz del Partido Popular. Fue diputada nacional en las Cortes Españolas, fue diputada autonómica en el Parlamento de Canarias y consejera de Medio Ambiente y Emergencia del Cabildo Insular de Gran Canaria. Una mujer que ha dado la talla en toda tarea que se le ha encomendado y que sigue dejándose notar como profesional de la abogacía desde su municipio de Agüimes. Bienvenida María del Mar Arevalo Araya. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí, un placer. Para nosotras también, de verdad, créeme. Llegó usted muy joven a la política y además con una misión imposible y era arrebatarle la alcaldía a Antonio Morales, nada más y nada menos. ¿Cómo vivió esas experiencias políticas nacidas en Agüimes? Pues ciertamente fueron un gran aprendizaje porque yo siempre he sido partidaria de una frase que la tengo como lema y es que unas veces se gana y otras veces se aprende. En este caso me tocó aprender y me tocó aprender batiéndome el cobre en Agüimes en un municipio en el que el Rocaguairo lleva gobernando pues casi 40 años de manera ininterrumpida, sin ningún cambio político y desde el año 99, que fue la primera vez que me presenté como candidata a la alcaldía de Agüimes, estuve en tres mandatos como concejal. Con algún periodo en el que tuve que dejarlo pues fui nombrada directora general del menor y no era compatible. ¿Y cómo ve la Agüimes ahora con el alcalde Óscar Hernández? Yo creo que Óscar, que es una persona a la que yo le tengo un aprecio personal, pues coincidí con él cuando fui consejera de emergencias y como consejera de emergencias del Cabildo asumía la presidencia del órgano que regula todo lo que es el cuerpo de bomberos que pertenece al Cabildo de Gran Canaria y él era uno de los miembros de esa junta directiva. Y tengo que reconocer que yo trabajé muy cómoda con Óscar, es una persona afable, es una persona leal, una persona que cumple con la palabra dada y que demostró una gran altura política desde el punto de vista en el que a mí me tocó compartir con él. Desde el punto de vista de la alcaldía yo diría que es una política continuista. A mí me preocupa, me sigue preocupando mucho que Agüímez tenga un nivel de renta media tan baja y que tengamos uno de los barrios con la renta per cápita más baja de toda Canarias. Creo que hay un barrio que es Ginámar y otro barrio que es Agüímez, que son los dos barrios más pobres de Canarias según los datos estadísticos que yo he contratado. Entonces creo que se ha desaprovechado la oportunidad de tener el polígono industrial de Arinaga, que es uno de los más grandes de España y de Canarias y que eso debería haber revertido en un aumento de la calidad de vida de los vecinos de Agüímez. Pero bueno, lo cierto es que usted me preguntaba por Oscar y yo le digo que a mí desde el punto de vista personal me parece una persona muy correcta, muy afable y con la que tengo muy buen trato. ¿Dónde se vio más? ¿En la política nacional, regional, insular, local y de qué tiene mejor recuerdo? Pues todo ha sido un aprendizaje para mí en mi vida. Desde luego empezar en la política local con un alcalde como Antonio Morales, que tiene tanta experiencia, pues me abrió las puertas al conocimiento de cómo era la gestión municipal, a cómo se tenía que debatir un presupuesto, a presentar enmiendas, propuestas, a estar pendientes de los vecinos, a entender que la política municipal necesita un tú a tú con el vecino. Después tuve la suerte de llegar al Congreso de los Diputados, cuando, y permítenme que lo diga así, todavía había altura intelectual, porque yo he visto que lamentablemente en los últimos años en la política no encuentro esa gente tan brillante como la que antes debatía en el Parlamento. De hecho, los debates actuales en el Parlamento me parecen que de alguna manera nos tienen hasta que sonrojar, yo ver al presidente del gobierno que comparece en la sesión de control al gobierno, en donde tiene que contestar a las preguntas que le hace la oposición y que por sistema se niega a contestar, a mí me parece un poco sonrojante, como poco. Pero bueno, en aquella época a mí me tocó un Congreso de los Diputados con gente donde todavía estaban políticos que habían hecho la Constitución y de los que pude aprender mucho. Y después la gestión de la Consejería de Medio Ambiente, en donde nada más y nada menos que me tocó llevar a cabo la ejecución de los dos ecoparques que hay en Gran Canaria y un número muy importante de políticas medioambientales, como por ejemplo tuve la oportunidad de ser la consejera que soltara la primera paloma raviche después de que hubiese quedado extinta en Gran Canaria. Después de cientos de años en los que ya no existían palomas raviches en Gran Canaria, gracias a un proyecto europeo conseguimos que la paloma raviche se reintegrara a la Laurisilva de Gran Canaria y plantamos más de 300.000 árboles de Laurisilva para dotar a Gran Canaria de un ecosistema propicio para la supervivencia de esta especie. O sea que la verdad es que he tenido la suerte de desempeñar tareas realmente muy gratificantes y creo que de todas he aprendido muchas y mucho y que con todas me quedo seguro que algo muy especial en algún momento dado. La condición de ser mujer de hace 20 años en política y la de ahora ha variado mucho a favor de la mujer o el avance aún todavía está por ver, no es el deseado por así decirlo? Bueno, yo siempre he dicho y además lo digo, creo que lo comentábamos antes de comenzar con esta entrevista que yo siempre he sido una mujer feminista, pero yo siempre he entendido el feminismo como un proceso social inclusivo en el que hombres y mujeres tenemos que abordar esa consecución de mayores cotas de igualdad por parte del género que es el de la mujer que está en una peor situación. Pero no puede ser una confrontación. Y yo he tenido la suerte de que a lo largo de mi vida como responsable política y también como profesional de la abogacía, yo he encontrado a grandes compañeros varones que me apoyaban y que entendían ese feminismo y no he necesitado de la confrontación, he necesitado del apoyo, de la solidaridad, del trabajo conjunto. A día de hoy, si usted me pregunta qué es lo que yo detecto como algo más significativo y distinto de lo que había hace unos años cuando yo estaba en la política activa, diría que me preocupa mucho la quiebra del feminismo. Me preocupa mucho cómo hemos llegado a un punto en el que estamos yendo a hacer leyes que supuestamente nos vienen a proteger, pero que nos están desprotegiendo. O sea, yo soy absolutamente defensora de los derechos LGTBI. Pero hay algunos artículos de la nueva ley trans que me preocupan porque van a hacer desaparecer los hitos de las mujeres como género en el deporte, por ejemplo. ¿Qué sentido va a tener, como está ocurriendo, que una mujer entrene y se sacrifique para conseguir una superación, una nueva marca mundial o una nueva marca olímpica si por el mero hecho de que una persona transgénero pueda competir con una mujer, automáticamente esas marcas van a ser batidas. Vamos a quedar absolutamente desaparecidas de esos hitos. Y eso me parece ciertamente perjudicial. Y que quede claro, en ningún momento mi lenguaje ni mi idea es en contra de los derechos de las personas transexuales. Yo apoyo profundamente la libertad de cada persona y de comportarse y de tener una sexualidad libre. Y además de que se sientan protegidos esas personas que necesitan de ese apoyo en su camino de la transexualidad, que necesiten y que cuenten con los medios del Estado para hacer su camino y lograr su identidad. ¿Cómo valora todo esto el desastre jurídico que pasó con la ley C.O.C., que se corrigió y es corregida gracias al apoyo del Partido Popular? Pues lo veo como un auténtico dislate, un disparate tremendo. Porque además no es cierto que antes, como dice algún grupo político, en el centro del delito no estuviese el consentimiento. Lo que distingue una relación sexual de una violación es que no haya habido consentimiento. Eso ha sido así siempre. Sí es cierto que se ha intentado engañar a la ciudadanía y dar un mensaje de que lo que ha habido es un error de técnica jurídica y que se está intentando corregir, pero manteniendo el consentimiento en el foco. El consentimiento, lo vuelvo a reiterar, siempre ha sido lo que distingue una relación sexual consentida de una agresión o de una violación. Lo que pasa es que si hacen leyes en donde el abuso y la agresión van a formar parte del mismo tipo jurídico y las penas mínimas se reducen, lógicamente, pues eso va a producir una serie de efectos jurídicos como los que están sucediéndose y que son realmente nefastos porque estamos viendo cómo ya vamos por más de 700, casi 800 personas que se han beneficiado de esa rebaja jurídica del tipo y un montón de violadores escarcelados que han visto beneficiados la reducción de su condena y que están en la calle. Y además hay una cosa que hay que decirlo y que yo siempre tengo que tener en cuenta cuando defiende a una mujer víctima de una violación. El agresor sexual jamás se redime. Eso está contrastado médicamente. El agresor sexual tiene un problema en el cerebro y mientras está en la cárcel no tiene esa capacidad para agredir a las mujeres. Pero si se queda en libertad, es muy frecuente que vuelva a intentar agredir. Cambiando de tema, María del Magari, bueno, nos vamos quedando ya con poco tiempo en esta interesante entrevista para hablar, bueno, el relacionarse públicamente, el estar involucrada en proyectos sociales, ¿lo suple con su presencia en Chártese en Gran Canaria? Ya metiéndonos en materia. Pues Chártese en Gran Canaria fue un proyecto que un día que coincidí con Nardi en una radio me dijo, oye, voy a montar Chártese en Gran Canaria. Nardi fue profesora mía de Derecho Constitucional y siempre me ha unido a ella a una profunda amistad. Y entonces ella me dijo, venga, vamos a montar Chártese en Gran Canaria. Cuento contigo. Digo, pues, por supuesto. Somos el primer lobby de mujeres profesionales. No tenemos ninguna ideología política porque todas las ideologías políticas caben en Chártese. Y lo único que nos define es la lucha por el empoderamiento y el apoyo a las mujeres de diferentes ámbitos. Y bueno, pues ya llevamos siete años en donde hemos conseguido importantes logros como dar becas a mujeres que no podían cursar estudios de posgrado universitario. Este año hemos dado siete becas a mujeres para que hagan estudios y se perfeccionen tanto aquí como fuera. Y también estamos dando reconocimientos a todas las empresas o personas, incluso a hombres, que se hayan destacado por el apoyo a las mujeres. Nos han dado un premio por un proyecto que hicimos que son sabores guardianas de los sabores y que ha sido muy interesante. O sea, son mujeres que siempre pensamos en los grandes chefs y no nos acordamos de esas recetas sencillas y súper nutritivas que hacían nuestras madres en nuestros campos. Y por eso hicimos este proyecto para poner en valor la labor de todas esas mujeres que iban cocinándonos y poniéndonos y alimentándonos tantos años. Y en breve vamos a hacer nuevos proyectos que también en esa línea van a poner en valor la labor tan silenciosa de la mujer en Gran Canaria. ¿Y qué destacaría del grupo Charter 100 y por qué ese nombre? Mira, Charter 100 se creó en Los Ángeles en los años 70 y bueno, pues Charter es un grupo de mujeres y el número 100 es el número que supuestamente es el número ideal para conformar grupos en donde las 100 personas tengan capacidad de cohesionarse y por eso es Charter 100. Nardi había pertenecido a Charter 100 Madrid en su momento mientras fue diputada y cuando ya fuera de la política quiso seguir trabajando por la mujer y por el empoderamiento femenino desde ese feminismo inclusivo pues creó Charter 100 Gran Canaria y lo hemos extendido a Tenerife también en el norte de África en Ceuta y en Melilla tenemos varias componentes que están creando el grupo en Lanzarote, en Fuerteventura, en La Palma o sea que pretendemos extender la acción y el radio de trabajo de Charter 100 a más islas y si es posible incluso pues llegar a dar el salto a la península. María del Mar, Arevalo sabemos que tiene un espacio además también en Radio Planeta del estimado Ángel Santana ¿Cómo se formó ese matrimonio entre María del Mar, abogada, y la radio? Bueno, es que Ángel y yo estamos juntos físicamente obviamente porque yo tengo el despacho en el cruce de Arinaga al ladito de donde está la radio de Ángel y siempre hemos tenido muy buena relación incluso cuando yo estaba en política yo mantenía mi despacho y siempre pasaba por allí y él me hacía de vez en cuando alguna entrevista y una vez que me desvínculé de la política desde el punto de vista activo pues entonces Ángel me dijo ven, que tenemos que hacer algo juntos y que tenemos que hacer algo comunicativo y pedagógico y desde entonces pues ahora estamos ya ya llevamos unos cuantos años con el programa de tu interés un programa de escucha activa de la ciudadanía y de ayuda desde el punto de vista de lo que yo puedo hacer es que a lo mejor darle soluciones jurídicas a sus problemas Pues llegamos al final de este primer encuentro aquí con María del Mar Arevalo abogada yo estoy segura que habrá otros encuentros que nos hablará qué pasó con la política si ese divorcio definitivo no ya nos contarás así que esperamos verte por aquí bueno, más adelante para que nos cuentes un poquito y sobre todo que nos hables también de esos proyectos nos hables un poquito de la participación en Radio Planeta y por supuesto hablar de muchísimos temas actuales que seguramente serán muy interesantes Pues será un placer y quedo a su entera disposición para cuando ustedes lo necesiten ha sido un placer reencontrarme con viejos amigos y conocer a Nuevas Caras y a magníficas profesionales como tú, un placer Pues muchísimas gracias de verdad hasta la próxima hasta la próxima y nosotros nos marchamos un segundito a publicidad y volvemos enseguida hasta ahora ¡Gracias!